el siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación Gracias por ver el video Gracias por estar en sintonía de televisión legislativa tenemos un programa especial nos va a estar acompañando Alejandra Barahona qué placer estar acompañándote en Perfiles mira que te hemos traído a uno de los lugares más bonitos que hemos podido traer todo el equipo de producción de Perfiles interesante y le queremos agradecer bueno y antes que nada darle la bienvenida a nuestra invitada Evelyn Merlos bienvenida gracias así es que para que conozcan parte de la vida o la vida de Evelyn Merlos y que no la conocí solo de trabajo legislativo entonces este voy que conozcan todo en mi vida bueno no tengo nada que ocultar pregunten de todo bueno entonces estamos listos para iniciar nos vamos a salir un poco Alejandra del ámbito legislativo y ahora quizás para comenzar quisiéramos saber quién es Evelyn Merlos bueno quién es Evelyn Merlos soy del campo yo vengo del campo nací en el campo y muy orgullosa del campo así es que somos nueve hermanos yo soy muy grande sí muy grande yo soy la séptima así es que tuve una infancia muy bonita muy feliz en el campo y y gracias a Dios tuve unos padres trabajadores el cual me enseñaron a trabajar me enseñaron valores me enseñaron que tenía que prepararme para retos como el que actualmente tengo en la asamblea así es que pero de igual forma yo fui colaboradora con mis padres con mi madre yo me levantaba a las 3 de la mañana a echar las tortillas a moler el maíz que es la piedra chiquita de chiquita como que 12 años tenía entonces pero pero eso eso le ayuda muchísimo a uno toda esa disciplina y y para la vida ya de adulto también saber hacer todas esas cosas entonces yo echaba tortillas puedo lo hago cuando ando en territorio de igual forma lo hago y puede ser pupusas y me encanta puedo echar pupusas es momento de conocer también cómo hace la cocina usted sabe mucho de cocina nos ha comentado a mí me encanta me encanta cocinar igual las tortillas las hago bien grandes me gusta entonces yo me levantaba a esa hora para ir a estudiar nos quedaba bastante lejitos ir a estudiar y íbamos caminando íbamos a pie y a veces el río estaba crecido yo ya bastante pero igual nosotros nunca dejó de ir a la escuela nunca dejé de ir a veces nos caían a los cuadernos a pesar de esos obstáculos sí y vos siempre igual siempre bien dedicada es una infancia bien bonita si nos puede hablar un poquito también sobre su carrera sabemos que usted estudió la carrera de jurisprudencia soy abogada y inicié la carrera o dije yo esto quiero estudiar ciencias jurídicas porque una vez un vecino un conocido tuvo un problema de un accidente de tránsito entonces como me delegaron a mí todo eso de hablar con las personas encargadas o las que habían sufrido ese accidente y eso me gustó y eso me motivó y yo dije bueno esto quiero pero otra carrera que me hubiese gustado era psicología si no hubiese sido abogado hubiese sido psicología justamente eso le iba a preguntar porque bueno desde chiquitos uno piensa yo voy a ser policía porque si le hacen algo a mi mamá yo quiero defenderla o a mi papá y es bien raro que uno desde pequeñito diga qué es lo que va a querer qué es lo que uno va a querer entonces sí así fue bueno abogado pero también me gustaba la psicología porque a veces mis compañeros o conocidos o amigos llegaban mira me pasa esto esto que me aconsejase entonces yo era como como la que le decía mire la psicóloga te puedes ir por aquí sí porque estoy triste me pasó esto mira ahí estaba esa comunicación conmigo ¿qué es lo que más recuerda de sus padres? ¿qué es lo que usted siempre tiene presente de sus papás? de mis papás lo bondadoso que ellos eran eso siempre lo trabajador y lo bondadoso pero quizás en primer lugar lo bondadoso eso me inculcaron ellos y como si yo lo traigo en la sangre de que hay unas personas más vulnerables ellos estaban ahí dándoles todo y alguien llegaba a la casa o alguien en el pan andaba vendiendo me dijo no sentate descansa un ratito y come y así iba más tranquilo en todo todo eso y que es algo que usted también ha intentado inculcarle a su familia si nos puede comentar un poquito cómo ha sido esa dinámica en su familia igual yo siempre desde que estaba chiquitita desde que yo iba a estudiar siempre mi padre me daba dinero a mí mira para comprar esto entonces yo siempre procuraba que mis compañeros o las personas que estaban alrededor ya hubiesen comido ya tuviera porque no podía yo no podía yo estar comiendo y ver a las personas que no tenían pues entonces yo le daba y si no sobraba si quedaba para mí bueno si no solo para él mire y eso es algo tan raro porque yo me recuerdo que de niña a mí me daban un dólar o una cora ellos decían no espérate dos churros y el frutzi o sea es bien raro que un niño a esa edad piense en ayudar a los demás o en decir bueno le voy a comprar a ellos pero yo me voy a quedar cinco meses pero ellos son felices ah exacto no pero yo siempre y desde pequeña y todo eso veía el ejemplo de mis padres de igual forma y los iba haciendo y a sus hijos ha tratado de juzgarse exactamente ellos son poquito pero te vas vas a ayudar a alguien y mira pero te vas a quedar porque si no estás segura no Dios proveerá y yo le decía entonces hoy ellos son más mira aquí hay para que le ayudes a los más necesitados a las personas que realmente tienen necesidad algo que me llamaba la atención es que desde que comenzamos a hablar con usted fuera de cámara nos comentaba que el verdadero significado de la felicidad para usted si quisiera que nos contara qué significa para usted la felicidad exactamente como cada depende de cada persona yo respeto yo respeto cada quien haga lo que le hace realmente feliz pero si a mí me dijeran qué te hace realmente feliz yo es ayudar a las personas que más lo necesitan es que es es algo no sé pero es que me encanta y por mí yo lo hiciera a las 24 horas y yo estuviera feliz eso es lo que eso es el significado de mi felicidad y de ayudar a las personas que más lo necesitan sin importar dónde ni cómo pero eso de verdad yo creo que eso es lo que hace grande al ser humano y a usted se le nota yo le decía a Ale se ve seria en plenaria pero siempre siempre hay algo nuevo que conocer de los diputados y ese ese valor que tiene usted de compartir todo lo que usted tiene porque desde pequeña estoy diciendo que usted ha ayudado siempre pero estamos hablando de que fue de que inició como diputadas ¿no? siempre toda la vida siempre yo creo que es un don maravilloso yo le digo a Dios yo le digo a Dios eso y le hablo en las noches y le digo aquí estoy a su disposición si usted quiere bendecir a alguien no importa la hora las 24 horas yo estoy disponible nos mencionó madre nos mencionó que tenía tres hijos tres hijos ¿cómo ha sido esta experiencia de ser madre? al inicio un poco difícil porque cuando yo ellos estaban tiernitos más grandecitos yo trabajaba estudiaba al inicio estudiaba y después trabajaba y eso era bien difícil porque a mí siempre me ha gustado ser bien dedicada como ven en plenaria que dice escribir siempre siempre yo tengo todo si me preguntan mire qué qué pasó en la plenaria yo lo tengo anotado y eso me voy a los puntos entonces así era y me desvelaba toda la noche y a veces mis hijos tenían temperaturas o cualquier otra enfermedad y ahí estaba durante la noche estudiar y cuidarlos a ellos pues pero las dos cosas me costaban eso 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 sí fue un poco difícil y tenían sus hijos muy seguidos o sea se llevan poco cuatro años los dos primeros se llevan cuatro años de ahí la niña sí ya como catorce años después ya ella tiene quince años ¿cuál es la experiencia que marcó su vida como madre? como madre no dedicarles mucho tiempo hubiese querido dedicarles más tiempo inculcarles más cosas buenas para que les sirvieran la vida porque uno dice de madre ah no pero esto ahorita están chiquititos ya que ya crezcan para uno para uno ya un poco descansar como de ese rol de madre pero no es una gran responsabilidad si me dijeran a mí un concepto de madre o qué pienso de ser madre responsabilidad porque desde cuando uno está embarazado cuidar sobre el embarazo y cuando ellos están tiernitos y adultos que ya dan un poquito más dolor de cabeza bueno y le están viendo a sus hijos han sido un dolor de cabeza y de adultos y de adultos los siento rebeldes pero son buenas y precisamente eso me gusta eso le íbamos a preguntar qué significaba para usted ser madre ajá eso eso responsabilidad porque eso sí pues digo yo por qué no le dediqué un poquito más de tiempo para que ellos fueran más felices pero si de algo estoy orgullosa de ellos que son personas honradas honestos y ellos dicen no es solo corrupción y entonces eso es bien bonito eso estoy completamente orgullosa o sea que prácticamente Al está compartiendo todos los valores que le dejaron sus dos padres exacto hacia sus hijos exacto sí mis padres yo eso eso los valores respetarlo que no ser corrupción qué bonito el mensaje que usted está dando en este momento sobre todo que estamos en el mes de la madre donde se celebra todo este mes a la mamá a la persona que nos guió y sea como sea los obstáculos que haya presentado pues nos han sacado adelante así es sí salimos adelante porque siempre a veces lo económico uno dice mire pero tengo que estudiar y pero y cómo pues entonces ahí sacrificándose y salir adelante eso le pasó a usted llevarlo económico sus hijos el estudio sí no era fácil no era fácil pero de igual forma con sacrificio o no no voy a hacer tal cosa que no viene al caso para mi para mi preparación o para mi futuro sino que me dedico a sí la verdad es que mira yo creo que todas las madres en el camino han ido sacrificando digamos tiempo sueños yo creo que eso es lo que las hace grande son un regalo del cielo una bendición un saludo para todas las madrecitas vamos a seguir con la conversación está interesante pero hemos llegado al momento de nuestra primera pausa así que les invitamos a todos ustedes que sigan pendientes de Televisión Legislativa regresamos regresamos En la Comisión Agropecuaria hemos dado inicio al estudio o un anteproyecto de ley que viene a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, presentada por la diputada Norma Lobo. Decreto de protección de tierras agrícolas canaderas aledañas al periférico Claudia Lard. Tuvimos de invitado a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y también representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes nos dieron importantes insumos para rebustecer este anteproyecto de ley. Según el Plan de Desarrollo Territorial del Valle San Andrés, se identifica como una zona de uso para la agricultura. Este plan ya se encuentra en el Ministerio de Vivienda y por lo tanto reiteramos esta calificación por las características de los suelos de esa zona. como disponibilidad de agua para riego, por su disposición geográfica, condiciones topográficas aptas para cultivo intensivo, lo que puede ser útil para cualquier tema alimentario, agrícola que se pueda presentar. Nosotros estamos conscientes que se debe tener un balance entre el desarrollo económico a través de la generación de empleos, a través de la construcción, para poder tener infraestructura necesaria para un desarrollo económico, pero también debemos de garantizar zonas en las que las tierras sean completamente de uso agrícola, en las que vamos a tener producción nacional de alimentos. Este es un trabajo articulado con la nueva Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, que viene a ayudar y a proteger a las personas más vulnerables de nuestro país. Como diputados de la nueva Asamblea Legislativa, vamos a seguir trabajando en beneficio de la gran mayoría. La Comisión de Salud, por primera vez en su historia, se ha desplazado a San Miguel, al Hospital San Juan de Dios. Nunca había ocurrido eso, porque a la nueva Asamblea sí le importa la salud del pueblo y también le importa verificar los cambios. Pude verificar en el recorrido en el hospital que hay abastecimiento óptimo de medicamentos, que hay nuevo personal de salud, que se están habilitando nuevas áreas para poder atender a pacientes que antes eran excluidos, como los pacientes con insuficiencia renal. Durante 30 años hemos sido olvidados por los gobiernos anteriores. Nunca a los gobiernos anteriores les interesó la población ni los pacientes. Gracias al gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, gracias a la ayuda también desde la Asamblea Legislativa, los cambios se están viendo. Entre algunos logros podemos mencionar la construcción de una unidad de hemodinamia, donde hacemos cateterismo cardíaco. Hemos construido lo que es la unidad renal pediátrica, una unidad que viene a suplir la necesidad de muchos niños que tenían que viajar al Hospital Bloom para hacerse sus hemodiálisis. Hemos construido una unidad de cuidados intermedios, un lugar donde están los pacientes más delicados, tipo UCI, en el hospital. Estamos constatando que ya es una realidad, que ya El Salvador cambió, que el sistema de salud ya cambió. Se está desmonopolizando el acceso a la salud. Servicios que antes eran exclusivos del sector privado, ahora son públicos. Todo eso es parte también del apoyo que ha dado la nueva Asamblea al sistema de salud con nuevas leyes para poder de esa manera dignificar la salud de todo el pueblo salvadoreño. Y nosotros tenemos ese compromiso. Profundizar estos cambios es nuestra meta para que un día El Salvador tenga el mejor sistema de salud de la región. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con Perfiles. Seguimos platicando un poquito más con la diputada Evelyn Merlos, quien también nos señalaba la importancia de los valores que le habían inculcado su papá, su mamá en toda su infancia. Y que de hecho es razón, Madeline, de que ahora uno de sus hobbies sea ayudar a los demás. Exactamente. Exactamente. Siempre. Como de cuando iba a estudiar qué es, segundo, tercer grado, igual siempre. Siempre fue ayudar y eso es que es lo que me hace feliz. Es que es lo más bonito que diga de mi vida. ¿Cuál es lo más bonito de Evelyn Merlos? Ayudar a las personas que más lo necesitan, a los más vulnerables. Y de hecho eso, para las navidades, las que yo recuerde, es eso. Él las iba a pasar al asilo. Porque son personas bien vulnerables que nadie las visita. Entonces yo, como es lo que a mí me encanta, me iba a pasar las navidades al asilo a convivir con ellos. De hecho, dedicaba un día a la semana. Sí. Se recuerdo que un martes o un jueves. Pero iba a convivir con ellos. Él les llevaba sus cositas y les daba de comer. Porque hay unos que no, por su discapacidad no pueden comer. Entonces ahí estaba todo el día con ella. Los acostaban como a las 5 de la tarde. Ya yo me iba para la casa, para mi trabajo. Pero siempre le dedicaba a eso. ¿Y mis cumpleaños? Igual ahí los iba a pasar con ellos. O sea que si hablamos de tiempo libre para Evelyn Merlos, es ir a ayudar a los demás. Exactamente. Si yo tenía un poquito de tiempo, es estar con ellos. Y yo mis cumpleaños los paso con ellos hasta hoy, que por la pandemia. Y como no dejaban que entrar a verlos a los ancianitos. Por la misma, ese virus, por la misma enfermedad. Entonces yo me voy, busco lugares donde hay una extrema pobreza. Sí. Ellos niñitos de estalcitos que no tiene nada. O que nadie le lleva un pastel o una piñata. Entonces yo lo busco y digo, ah, saluda. Y me voy a celebrarlo con él. Les hago sándwich, le llevo pastel, reventamos piñata. Y ese es mi cumpleaños. Mire, o sea, sí, 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 eso nos estamos contando. Que fuera de cámara nos decía, a mí me gusta cocinar. Usted cocina de todo. Usted no va, digamos, a una pupusería y dice, déme 40 pupusas para llevarlas al hogar. Usted cocina. Si tengo el tiempo, yo lo cocino. Pero si tengo trabajo legislativo, porque me gusta ser responsable también. Entonces yo los cocino y se los llevo. Y es tan bonito, se siente tan bien realizar esto. Diputada Merles, y un punto que nos pueda usted mencionar. Una experiencia que usted tenga muy presente. Y, por ejemplo, en ese momento que usted estaba ayudando a niños, que ayudaba a abuelitos. ¿Alguna experiencia que nos pueda comentar? De lo que les haya pasado. A veces hay niños enfermitos. O hay ancianitos que están enfermitos. Entonces, lo que yo hago, coordino todo para los hospitales. Y los llevo. Los llevo y ahí estoy con ellos y les doy seguimiento. No solo los lleve a consulta, le den medicamentos. Sino que yo les digo, bueno, a veces, ancianitos que la sonda cambian. Entonces, estoy pendiente con el equipo, que cada 15 días hay que llevarlos al hospital. O hay que hacerles los exámenes. Y, gracias a Dios, tengo un gran equipo. Que yo los he concientizado y les digo, mire, ustedes están aquí. Y Dios los ha escogido. Pero lo principal es ayudar a los demás. Entonces, ellos vienen a comer. Mire, pero realmente se nota que es algo que lo hace con mucha pasión y con mucho amor. Porque también nos contaba que, digamos, si usted ve un ancianito o una joven que necesita ayuda, usted abre las puertas de su casa. Usted se siente y dice, bueno, mi casa es grande. Yo tengo mucho espacio acá. Y si alguien tiene la necesidad de llevarlo a la casa e incluso de servir de psicóloga, usted lo hace. Exactamente. Mi casa no es grande, más. Porque la gente me decía, mire, pero tiene que cambiarse de la casa porque es peligroso. No, no. Yo me quedo así. Si es mi casita, entonces, si tengo un espacio. Y no tengo un puertito ahí todavía. No, no. ¿Te nos va a ayudar? Sí. Yo, entonces, si yo les llevo, mire, hay personas que me dicen, mire, yo no soporto estar en la casa. O, a veces, la convivencia con los papás no es la más correcta e idónea. Y, entonces, yo les digo, no, vengaste por acá y aquí. ¿Por qué no la conocí hace años, Dios santo? O hay personas bien humildes, súper, súper humildes y no tienen la posibilidad de estudiar. Entonces, y quieren, pues, se le ve el entusiasmo a ellas y no quedaron en la universidad por nacional por X motivo. Entonces, pero no quieren ellos dedicarse a otra cosa que no sea también estudiar, pues, porque ustedes saben que el estudio es bien importantísimo. Entonces, yo, o el equipo, le estamos pagando. ¿Verdad? Así podemos las becas. De hecho, hoy tengo una que está estudiando psicología. Entonces, a final de mes, cuando me pagan, ya va el dinero para ellas, o para ellas. O necesita algo y me dice, mire, pero hoy me van a cobrar más por una materia. Entonces, de sacrificarse un poquito, yo digo, bueno, esto lo tenía para mí, pero si ella lo necesita más, yo se doy. ¿De qué forma ha cambiado para usted y también para quienes les odian? Ahora que ha entrado como diputada, ¿cómo es ahora su vida? Bueno, hoy no tengo nada de tiempo. Oye, sí, nada, nada de tiempo, porque siempre me gusta estar bien puntual y todo en el trabajo legislativo, no me gusta faltar. De hecho, de todas las plenarias, solo una vez que me mandaron a España, falté. De ahí yo soy ya con mi curul, nadie se lo he prestado. He estado ahí en todas las plenarias y me gusta llegar... Puntual, porque nos hablabas sobre la puntualidad, que nos dijo, ay, si ustedes no hubieran estado aquí, yo me voy. No, tampoco, pero entonces sí me gusta estar puntual, porque si a uno lo convocan a tal hora, aunque digo, pero me convocaron a tal hora, entonces yo tengo que estar ahí. Sí, yo siempre trato de estar... Ahora como diputada puedo ayudar a más personas. Exactamente, si antes ayudaba a unos cinco o seis personas, aunque yo quería ayudar más, no era posible. Hoy, siendo diputada, puedo ayudar a más personas y eso es bien gratificante. Entonces uno dice, vale la pena luchar por esto, te ayudo bastante. Y siempre ando en eso, siempre alguien tiene un problema y a yo me desplazo y hay cosas que definitivamente no están en mis manos ayudar. Pero lo que yo pueda y no importa el sacrificio que pueda hacer, yo siempre lo hago. Muy bien. Ha logrado hacer un equilibrio entre su hobby, por decirlo de alguna manera, un hobby, ayudar a los demás y también trabajar en la legislatura. Un hobby que no muchos tenemos. O sea, yo creo que si hablamos de hobbies, podemos hablar de yo voy al gimnasio, yo voy a jugar básquet. No, yo por eso estoy gordita, digo yo. Pero propósito, propósito de año 2023 sería ir al gimnasio. Ir al gimnasio, sí. Mire, yo creo que todo fue un propósito inicial. No, no, por eso no tengo tiempo, ahí no tengo tiempo. Pero no voy a ser que a las tres de la mañana me llame alguien, mire, fíjese, mire que la pareja acaba de sacar al otro, tuvieron un pleito, vengase. Y sé a donde yo voy, entonces digo, bueno, hay tiempo para eso. Siempre está listo para servir a los demás. Si se ha fijado, en todos los casos son diversos. Habló de niños que necesitaban ayuda, abuelitos, o sea algún problema sentimental, todos los ayudan pues de alguna manera. Sí, siempre, siempre yo estoy bendito a Dios. Importante también mencionar que la semilla que dejó su madrecita, de alguna forma, echó frutos, dio frutos de una manera grande, porque hasta el día de ahora usted lo hace desde niña y hasta el día de ahora lo sigue haciendo. Si hay algo que, bueno, yo de hecho le dije a mis compañeros cuando estábamos a participar en las elecciones, que la esencia nunca hay que perderla. Si uno pierde la esencia, lo pierde todo. Entonces yo trato de acordarme de todo eso que le dije, de todo lo que no era fácil una niña de 12 años, que en estos tiempos fue echando tortillas para dejar ya comida para sus hermanos, para sus papás. Entonces, por eso, no dejar eso y recordarlo y decirlo con mucho orgullo, porque esa es mi vida. Entonces eso, lo de la esencia, lo de la esencia, yo soy diputada, a veces se me olvida, mamá mira cómo andás en la calle, pero sí, mirá, te pueden tomar unas fotos. Pero nunca perder eso, nunca perder la esencia, nunca creerse más que los demás, porque para mí todos somos iguales y tenemos iguales oportunidades. Y Dios también le da unos regalos como eso para ser diputado, para mí es un regalo de Dios. Somos tantos salvadoreños, entonces Dios escogerme a mí para ser diputada, entonces tengo que llegar a ser algo bueno para la población, algo bueno para el pueblo salvadoreño. Más siguiendo el ejemplo de mis padres, del presidente Buke, entonces tenemos que llegar nosotros a trabajar. Así es, sin duda diputada, yo creo que a este día sus padres estarían muy orgullosos de la mujer en la que usted se ha convertido. Sé que desde el cielo están observando cada cosa buena que usted ha hecho, porque si tal vez, bueno, ha llegado hasta aquí, se convirtió en diputada, pero también en la vida siempre hay obstáculos. Toda la vida hay obstáculos, y es eso que vamos a conocer en el tercer bloque, cómo llega Evelyn Merlos a decidir por entrar a trabajar para la población, Alejandra. Así es, seguiremos en el tercer bloque. ¿En tercer bloque? ¿En tercer bloque? Sí, sí, sí. Medillahirrahmanlich, más o menos. Pues, gracias Yesretti. Yesretti El Salvador se ha convertido en el país de las grandes transformaciones. Ahora, cada amanecer está lleno de optimismo y confianza. Nuestra gente ha vuelto a sonreír bajo un clima de paz y seguridad. Desde hace cuatro años iniciamos el camino para convertirnos en un país soberano donde solo los salvadoreños tomamos las decisiones que nos están llevando al futuro que soñamos. Las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo con la gobernabilidad que garantizamos como Asamblea Legislativa han mejorado la seguridad, la salud y la educación de las grandes mayorías. Gracias a la verdadera paz que ahora vivimos, visitantes de todo el mundo recorren nuestros 21.000 kilómetros cuadrados disfrutando de majestuosos volcanes, las mejores olas del mundo y un café impresionante. Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a seguir construyendo este sueño con nosotros. Hace solo cuatro años nuestra nación sufrió. Era una de las más violentas del mundo. Hoy, con el liderazgo y las decisiones acertadas, hemos superado grandes desafíos y seguimos en el camino correcto para lograr desarrollo y bienestar social. Respaldamos la transformación y modernización del sistema educativo para que los salvadoreños, desde la primera infancia, reciban una formación integral que les permitirá llegar hasta donde sueñen. Para proteger el bien más preciado, la vida, fortalecimos la red pública de salud para atender continuidad y responsabilidad a cada salvadoreño. Dinamizamos la economía a través de inversiones que elevan la conectividad vial en todo nuestro país, facilitando la movilidad entre las diferentes zonas. En medio de tiempos convulsos, gracias a decisiones valientes, nuestro El Salvador es ahora una tierra de paz. Hemos terminado el estudio de la pieza de correspondencia que entró a análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto junto con la Comisión de Economía sobre la creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico. La nueva autoridad tiene como una de sus principales metas regular una ventanilla única. Esto permitirá que tanto inversionistas extranjeros como locales puedan acercarse a una sola entidad y poder iniciar todos los trámites. En el pasado tenían que tocar diferentes puertas para lograr un solo permiso y un funcionamiento. Ahora no, ahora lo podrán hacer a través de una ventanilla única. Sin duda alguna, este tipo de medidas insertadas en una ley que tendrá su carácter permanente y obligatorio generará mover un ecosistema de emprendimientos, además de mover la economía local y nacional. Se van a dar también incentivos, tanto fiscales como de impuestos municipales, a las personas que vayan a hacer proyectos de inversión. Recuerden que hemos recuperado el corazón de nuestro país, el corazón de San Salvador, pero sobre todo hemos recuperado la oportunidad de poder poner el contenido que nosotros queramos dentro de ese centro histórico. Seguiremos trabajando en equipo con el gabinete del presidente Nayib Bukele, con los gobiernos locales como la Alcaldía de San Salvador, desde la Asamblea Legislativa para generar leyes que traigan beneficios a la población, pero sobre todo que ayuden a todos aquellos inversionistas a seguir generando empleo en los territorios. Seguimos disfrutando de este clima riquísimo, Alejandra. Hay que contarle a la gente que nos está viendo, que hemos venido al paso de Alaska. Es un lugar muy helado, tenemos las bandas bien heladas, pero es muy bonito para pasar en familia, con amigos, para tener una charla como la que estamos teniendo ahorita con la diputada Evelyn Merlos, ya que es muy fácil, muy amable. Mira, y esperate, antes de seguir, yo ya pedí mi cafecito, pero acabo de descubrir una cosa. Acabamos de descubrir una cosa. Y estamos impactadas. ¿Por qué no le gusta el café de diputada? No me llama la atención. Y siento tan, tan inérgica, que todo el tiempo pasa ocupada, ¿cómo hace para mantener esa energía? Dios, Dios mío. Así dice el equipo, y vamos a salir todavía. No ocupa café para tener esa energía. Y no, nos quédese descansando un día, y así, y todavía vamos a ir a otro lugar. Pues sí, pero gracias a Dios. Saludos al equipo que no descansa. Que tal vez ellos se necesitan café. Sí, a ellas se les gusta el café. Para continuar con la plática que teníamos, quiero preguntar respecto a cómo ha llevado el equilibrio usted. No me ha funcionado como un hobby, pero en realidad es esa vocación por ayudarnos. Y ahora que diputada, ¿cómo he mantenido ese equilibrio para llevar las dos cosas a la vez? Pues el trabajo, me encanta el trabajo legislativo. De hecho, me encanta. Antes nos íbamos más temprano, nos íbamos a las cuatro de la mañana, cinco. Me encanta, me encanta el trabajo legislativo porque es para el beneficio de la población en general. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Entonces, sí, sé todas las iniciativas que presenta el presidente Bukele, todo para la prolongación del régimen de excepción. ¿Cómo no estar ahí atentos? Pues, y decir, bueno, si esto le va a beneficiar a la población. Cuando vamos al territorio y nos dicen, mire, bendito sea Dios que lo aprobaron, me llama la atención dos casos bien puntuales y que le marcan la vida. Una señora que me dijo, gracias a Dios que aprobaron el régimen de excepción y se llevaron preso a mi hijo porque ya me hubiesen matado a mí o lo hubieran matado a él. Entonces, eso digo yo, bueno, hay que continuar pues tantas veces como sea necesario. Otra señora que me dijo, mire, vivía así, vamos a ser víctima. Y me dijo, mire, aquí pasaban ellos y con las víctimas y qué impotencia sentía esta señora pues que nunca había sido escuchada. No podía abocarse a un gobierno porque igual les daba lo mismo. Entonces, y me dice, aquí pasaban, pero me llamó la atención de que llevaban a un niño, un niño y ella estaba pendiente por el niño. Digo ellas, lo llevan es para, exactamente. Y ya cuando bajaron los terroristas ya venían sin el niño. Entonces, ella dice que lloró, o sea, imaginar que podía ser un hijo de ellos. De igual forma, entonces, y cómo no trabajar con ese entusiasmo. Y de igual forma, sin descuidar el territorio porque las personas en territorio hay tantas necesidades aún que son herencia de gobiernos anteriores pues que poco a poco se les va a ir solventando sus necesidades. Entonces, ese equilibrio entre lo legislativo y territorio. Vengo de la asamblea, me voy para territorio y me encanta, como me encanta ayudar y trabajo legislativo porque sé que es un beneficio de la población o el pueblo salvadoreño. Entonces, no me cuesta. No tengo tiempo para, para mí, pero no importa. Para mi familia es para comprar. Aparte del régimen de excepción, hemos visto cómo se está trabajando de la Comisión de Trabajo a la Redundancia, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Puntos Constitucionales y han emitido diferentes dictámenes que yo puedo pensar que es desde que usted conoce cómo está el pueblo. Conoce el territorio y dice y comenta en las comisiones, podemos hacer esto, podemos hacer aquello porque he escuchado y lo he visto que va a mejorar, puede beneficiar a alguien. Uno de esos dictámenes que me llama bastante la atención es las modificaciones que hicieron al Código de Trabajo para que cualquier persona pueda, si está embarazada, si una mujer está embarazada, pueda ser reinstalada en su trabajo, que no haya vulneraciones. Exacto, está el artículo 113. El 113 no tenía las facultades el juez cuando una mujer embarazada era despedida para reinstalarla. No tenía esas herramientas jurídicas el juez. Entonces lo que hicimos nosotros es agregar un artículo 113A para que hoy sí darle esas herramientas jurídicas que tiene el juez, para el juez, para que pueda reinstalar a esta mujer. Para que no se quede sin el trabajo, pues, sino que el juez bien la pueda, pueda reinstalar. Eso existió, ese Código de Trabajo de 1972, hasta la fecha nadie acordar. Desfasado. Desfasado, ya no está acorde a la realidad actual de nuestro país. Y así muchas violaciones a los derechos laborales de las personas. ¿Sabe usted que cuando se contrataba a una persona para un trabajo temporal o cuando se contrataba a un empleado público durante los primeros seis meses, no podían ellos enfermarse, no tenían el seguro social? Solo imagínense eso en plena pandemia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Necesite ese dinero. Y ese no, no eran, no se le pagaban esos días en los cuales dejaba de trabajar. Entonces, todo eso me llena de satisfacción a mí, que hoy sí, una persona que tiene un trabajo temporal, por ejemplo, para Navidad es bien común eso, contratar a una persona para dos, tres meses. Entonces, ellos no tenían seguro. Hoy sí, hoy sí tienen seguro. Hoy sí, ellos se enferman van a ir a pasar consulta. Durante también los empleados públicos los primeros seis meses, y ustedes me imagino que han de haber sufrido eso también, porque no se podían enfermar en esos seis meses. Hoy no, hoy desde el momento que se firma contrato, por ejemplo, si se firma un contrato un día jueves o viernes, y va a iniciar labores un día lunes, si se enferma o tiene un accidente, Dios no lo quiera, entonces ya le cubres, ya le cubres incapacidad, ya le pueden darles su dinero por los días que va a estar en la casa. Es importante porque fíjese que yo había escuchado a muchas personas que se quejaban de eso, y decían, bueno, ¿y cómo no me voy a enfermar en los primeros seis meses? Uno no elige cuándo enfermarse. Otro de los puntos también importantes, diputada, es que quiero que nos mencione. Como ya le decía antes, tal vez usted tenía una experiencia previa, para que usted en las comisiones estuviera apoyando, diciendo esto puede beneficiar a la población. Estas son las necesidades que realmente existen. ¿Cuáles son las necesidades que existen? ¿Tiene presente en ese momento alguna, por ejemplo, una mujer embarazada, o algún conocido que usted escuchó, que dijo que no podía, por ejemplo, recibir el seguro oficial, o eso? Muchísimas personas se nos acercaban o nos escribían, mire, a mí me fueron despedida, pero no me reinstala el juez, ¿y por qué? Pero que el juez no tenía la facultad, eso era lo que le dimos nosotros hoy la facultad. Y también todos los muchachos que se enfermaban, los jóvenes que se enfermaban, y decía, mire, ¿y por qué le dio bien malo con su gripe y su temperatura? ¿Por qué no va al seguro? No, porque no tengo, se dijo, no tengo incapacidad. Porque si voy al hospital y me dice, mira, se va a quedar tantos días en la casa porque usted no puede enfermar a su compañero. No tenían, no tenían ellos ese dinero, no les se lo daban, dejaban de ganarlo, dejaban de percibirlo. Entonces, por eso ellos preferían no ir a pasar con su, que terrible, estar con fiebre y no, no tener eso. Qué bueno que se esté ayudando a toda la población porque es una realidad que vivimos, todos, todos nos podemos enfermar. Y algo importante de mencionar, diputada, es que usted nos decía, yo jamás me imaginé que Dios me diera el regalo de ser diputada. Y me llamó mucho la atención que sí, sí usted ayudaba desde lo que usted podía a los demás en las diferentes necesidades que se le presentaban durante su camino. Pero, ¿cómo toma usted la decisión de decir, yo quiero entrar a la política? Yo nunca había participado en política, ¿cómo hacerlo si sabía que gobiernos corruptos a nosotros nos privaron? Nos privaron de mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura de calle. Y entonces, ¿cómo apoyar a alguien que estaba haciéndole un gran daño a la población? Yo dije, yo nunca había participado en política, no, y esos partidos decía yo, ¿cómo pueden ellos trabajar para un beneficio personal? Solo para su grupito privilegiado y el resto de la población, ¿qué? Y sabiendo yo las graves necesidades que había, ¿cómo? ¿Cómo podía yo apoyar a alguien que le estaba haciendo daño a la población? Entonces, cuando inició el presidente Nayib Bukele, yo le di a él la intención y la voluntad de trabajar, hoy sí, por fin, para la población en general. Entonces, yo dije, hoy sí, yo me sumo. Y empecé a ir a las reuniones y así fue, llegó un que era candidato alcalde por mi papá. Y yo le dije, mire, yo quiero trabajar para la población, yo quiero ser regidora con usted ahí. Pero no sabía yo que Dios me tenía esto. Es un gran regalo, por eso yo lo cuido, por eso yo amo mi trabajo, por eso yo amo territorio, porque no puedo dejar a Dios mal porque es regalo. Y tampoco puedo darle un mal ejemplo a mis hijos, que mis hijos se sientan orgullosos siempre. Y de hecho me lo mencionan ellos, mira, esforzarse, pues, porque era empezar de cero. En un cargo tan importante, con tanta responsabilidad y no saber, vaya cosa de la política. Entonces, sí me costó. Ya para finalizar y la última pregunta, ¿qué tiene que hacer una persona para ser un buen político? ¿Qué mensaje daría usted? ¿Cómo quisiera ser recordada después de todo este camino? Bueno, nunca perder la esencia. Lo primero es nunca perder la esencia. Y lo principal es la población, es el pueblo salvadoreño, es la persona más vulnerable, es el que más lo necesita. Nunca yo, nunca yo hacer algo para yo sentirme poderosa, nada, nada, nada de eso. Sino que siempre trabajar para la población, dejar un buen legado. De hecho, yo le digo a mi equipo, dejemos un buen legado. Dejemos que nos recuerden como alguien que trabajó para la población, con alguien que se preocupó por las necesidades que habían en las comunidades. Perfecto. Ha sido una charla muy bonita. Hemos aprendido una etapa diferente. Ya no solo lo político que vemos siempre en el pleno, en las comisiones, sino algo diferente. ¿Cómo es usted en realidad? ¿Cómo es con su familia, sus hobbies? Qué importante conocer eso, ya que es una persona que está legislando. Así es. Diputada, en nombre de Alejandra y Televisión Legislativa, agradecemos mucho que usted nos haya hecho ese espacio en la agenda. Y se haya sentado con nosotros a tomarse un cafecito, esta agüita, y contarnos sobre su vida. Sí, no, el agradecimiento especial y creo que el honor ha sido mío. Ha sido un gusto que usted nos esté acompañando en este espacio de perfiles. Sin embargo, es momento de finalizar. Le queremos dar las gracias, como el equipo, como ya lo mencionaba Madeline. En los próximos episodios de perfiles vamos a tener más personas importantes para que ustedes conozcan otra etapa como lo han hecho con esta. Así que les pedimos a ustedes que cada jueves siempre estén presentes desde su casita, acompañándonos en cada programa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!